Aquí desde La Piedrera contemplando el bonito cerro de la Virgen, esto que nos solicitan bastante, se dice así... ¡Vámonos! ¡Así acabó! Nuestro tiempo de quererte, se acabaron las caricias, hoy me dicen que mi amor no te conviene, y tu gusto es partir. Yo no voy a detenerte, los amores a la fuerza no conviene. Se la pasan renegando todo el tiempo, por tu gusto ha de ser que tú te quedes. Ponte marcha si no tienes sentimientos, pero no regreses nunca. Sostengamos este acuerdo, si algún día extrañaras mi cariño. Solo ponme en tu libro de recuerdos. Señor. 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 Señor.